Vamos a dirigirnos hacia el noreste cordobés, donde se encuentra la hermosa laguna de Mar Chiquita, el Mar de Anzenusa, que ha sido declarado Parque Nacional, pero restan algunas cosas que complican que se reciban importantes sumas de dinero en dólares para la realización de este Parque Nacional. Nos ponemos en contacto con Lucila Castro, directora de Natura Internacional. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Buen día, Lucila. ¿Cómo estás? Bueno, contanos en qué estado se encuentra el avance y la concreción, finalmente, del Parque Nacional Mar Chiquita. Bueno, todavía estamos trabajando en la creación, disculpame que te corrija, todavía no es un parque nacional desde la provincia de Córdoba, en conjunto con las organizaciones ambientales, la administración de parques nacionales, las comunidades. Estamos trabajando desde hace cinco años para poder concretar este parque nacional que puede llegar a ser uno de los más grandes de Argentina. Lucila, buen día. Silvina Brochero te saluda. Te pregunto, ¿cuántas son las hectáreas que van a comprender este parque y ustedes necesitan de la aprobación de una ley del gobierno provincial para que los propietarios de esas hectáreas que están bajo el agua, de esas tierras que están bajo el agua, se las donen para este fin? ¿Esto es así? Así es. Bueno, estamos hablando que la laguna más chiquita es uno de los humedales más grandes del mundo, es la laguna asalada más grande de Sudamérica, la quinta en el mundo, y el humedal, o sea, me refiero a si incluimos bañados del río Dulce, estamos hablando de un millón de hectáreas. Pero bueno, dentro de esa área de trabajo es que se está diseñando lo que va a ser el futuro parque nacional, así lo dijo también el director de áreas protegidas de Parques Nacionales de Córdoba, que está trabajando en los últimos detalles en la zonificación, para que una parte de eso sea todavía, quede como reserva provincial, que actualmente lo es, parque nacional y reserva nacional. Hay una unidad ejecutora liderada por el gobierno de la provincia de Córdoba, a la que todos los actores que estamos trabajando en esto apoyamos, que se está encargando en conjunto con la Administración de Parques Nacionales y poder diseñar este parque de la mejor manera posible. Tengamos en cuenta que tenemos que respetar temas ambientales, como por ejemplo se toman las zonas más importantes para crear lo que es el núcleo del parque nacional, las zonas más importantes para las aves, la zona más importante para, por ejemplo, la edificación del flamenco, que es lo que venimos monitoreando desde hace muchísimo tiempo, y también así la parte social, que es sumamente importante, porque nosotros trabajamos en la creación de áreas protegidas en conjunto con la gente. Por eso es que el proceso, a veces, como dices, se demora. Nosotros no creemos que se demora, sino que el contrario es, requiere de estos tiempos para poder hacer un trabajo como se lo merece, en conjunto con la gente, en conjunto con los municipios y con todas las partes, ¿no? Así que, bueno, estamos hablando de numerosos actores colaborando para crear este parque, que como decías vos, del tamaño todavía no está definido, pero se hablaron más o menos de 800.000 hectáreas desde un inicio. Bien. Lucila, Ana Ceballos te saluda. Tengo entendido que desde el 2017 vienen trabajando, ¿no?, con los distintos estamentos para lograr esta protección. ¿Cuáles serían los próximos pasos en el corto plazo y en mediano plazo también, por supuesto? Al corto plazo estamos esperando, como te decía, esa última definición de la parte más catastral, que es la más compleja, para saber qué parte va a ser Parque Nacional y Reserva Nacional. Tengamos en cuenta que para que sea Parque Nacional, la tierra tiene que pertenecer a la Nación. Entonces, es ahí, como ustedes mencionaban al inicio, donde estamos esperando la donación de un filántropo que quiera apoyar estos proyectos de conservación para que se pueda concretar el parque en donde se compran las tierras que son privadas para donar al Estado Nacional. Entonces, se está definiendo actualmente en la unidad ejecutora, en la parte catastral, qué parte va a ser Parque Nacional, qué parte va a ser Reserva. Y una vez que esté eso, resta, por supuesto, poder luchar para tener la ley provincial este año, que es lo que más nos corre a nosotros como organización. Pero bueno, respetando los tiempos que tenga que ocurrir, siempre trabajando con el gobierno de la provincia que ha liderado esto desde un inicio. Entonces, esperamos tener el mapa pronto, poder tener la ley provincial de sesión de jurisdicción desde la provincia de Córdoba a la Nación. Y bueno, ya el año que viene poder tener una ley nacional para la creación del parque nacional. Lucila, la creación de este parque nacional realmente significaría un gran avance para la región. En los últimos años, Miramar, la Laguna de Mar Chiquita, ha visto el crecimiento enorme de la cantidad de turistas. Imagino que la creación, la concreción del parque nacional sería también un paso más en el fortalecimiento de la región. Así es. El trabajo que se viene realizando es para, primero que nada, trabajar en lo que es el ecoturismo, poner en valor a zonas generalmente, o actualmente Miramar es la única que vive netamente del turismo. Entonces, se ha trabajado de manera regional, porque la llegada a un parque nacional va a atraer mucho más turistas y también generalmente internacionales. Entonces, se está trabajando a nivel regional para que todos los intendentes de la zona de Ancenusa puedan tener una actividad extra. No siempre trabajamos con ellos en eso, que ellos ya tienen su identidad y ya tienen su trabajo. Bueno, la idea es sumar algo, una actividad nueva que respete el cuidado del medio ambiente. Entonces, este parque nacional busca eso, poder trabajar con lo que es turismo en naturaleza y, por otro lado, proteger a uno de los humedales más importantes del mundo. Entonces, esos son los dos principales objetivos de este megaproyecto. Lucila, ¿cuánto dinero va a demandar aproximadamente este megaproyecto? La Fundación WIS se comprometió a donar 5.8 millones de dólares para lo que es la adquisición de tierras en el sector norte, que es donde se crearía el núcleo del parque nacional. Por supuesto que esto es la parte principal de donación de una de las organizaciones. El Gobierno de Córdoba siempre ha puesto técnicos, trabajo, tiempo. Las ONGs hemos estado acompañando, hemos ayudado y estamos ayudando también con pequeñas donaciones a los municipios de zonas aledañas. Bueno, numerosos proyectos que surgen también de esto. Por ejemplo, el año pasado nosotros como ONG, junto con Aves Argentinas, recibimos una donación del Fisher Wallen Service en Estados Unidos para monitorear las aves playeras migratorias. Desde Natura estamos trabajando con mamíferos y con flamencos, junto con el Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos. Entonces, pensemos que son un montón de proyectos más chicos que suman a esto para que sea un parque nacional, porque se necesita una justificación ambiental y social. Nosotros lo hemos dicho de las ONG, la Administración de Parques Nacionales ha hecho un trabajo terrible también en poder, lo que nosotros llamamos justificar, de por qué esta zona tiene que ser parque nacional. Así que todas las partes han puesto de su presupuesto, de su energía y de su tiempo. Pero bueno, lo que más llama la atención es esta donación que es realmente importante y que ayudaría que el parque nacional nazca ya con... Nosotros creemos que también de esa plata va a poder alcanzar para hacer infraestructura y demás que el parque lo necesita. Pensemos que si lo ponemos en los ojos del mundo hay que darle infraestructura para que la gente pueda llegar, visitar sin dañar al ambiente. Lucila, serían alrededor de 6 millones de dólares que como mencionás vos serían muy importantes. ¿Qué reacción están teniendo los sectores económicos de Miramar? Por ejemplo, los criaderos, también aquellos sectores de la pesca sobre la laguna que a lo mejor considerasen que esto los puede afectar en su actividad económica. No, nosotros por suerte estuvimos trabajando con las comunidades, tanto a Aves Argentinas como a Natura Internacional y en concordancia con los municipios. Los municipios desde el momento cero han estado trabajando con nosotros y eso es lo que nosotros les hemos explicado. Nosotros no queremos sumar restricciones o tapar alguna actividad productiva existente, sino garantizar la protección de la humedad a la perpetuidad que se pueda vivir del ecoturismo y que ellos sigan viviendo o haciendo lo que venían haciendo hasta el momento. Obviamente que lo que nosotros buscamos es que haya una regulación de estas actividades. Siempre decimos, nosotros no queremos prohibir, sino que se regule. Como decís vos, desde épocas en que se puede hacer pesca, la actividad productiva por su lado, porque eso va a quedar afuera del Parque Nacional, y poder regular todas las actividades en un área como esta. El turismo, las actividades aéreas, las actividades terrestres, todas las actividades acuáticas, todo ese tipo de actividades que pueden llegar a generar un impacto grande en la fauna y en la flora. Pero bueno, regularla. Por acá sí, por acá no. Esa es la idea, ¿no? Así es. Lucila, te agradecemos esta comunicación con la Crónica Matinal y nos quedamos con las ganas de ir a visitar Miramar, la Laguna de Mar, la Cenusa, el mar cordobés. Muchas gracias. Tienen que venir, tienen que venir a visitarlo. Y de hecho, estamos en época crítica, en donde recibimos la nidificación más grande del flamenco austral. Así que van a haber flamencos por todos lados, desde la costa, una belleza. Así que son bienvenidos cuando quieran. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Gracias.